Son los restos de una balacera que teñó de sangre un campeonato de fulbito en Ventanilla. Y lo que inició como un campeonato de fulbito terminó con la muerte de tres personas y tres heridos. Uno de ellos se halló exactamente en el bombo azul, en donde podemos ver a continuación, y el otro lo encontramos en esta esquina. Elmo Castillo Céspedes, Freiner Franco Franco y Gianluís Rodríguez Pronte, los dos últimos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como las víctimas mortales. Ocurrió en el segundo tiempo del torneo Interparques II en la loza deportiva del local comunal de Ventanilla Alta. Testigos señalan que el fuego cruzado inició tras el ataque de los presuntos sicarios venezolanos al joven peruano. Sin embargo, esta acción también les costó la vida a los extranjeros. Unos hombres armados, aún no identificados, salieron en defensa de Elmo Castillo, disparando contra ambos. Testigos agregan que escucharon hasta 25 disparos. El suceso también dejó a tres personas heridas, quienes fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Ventanilla. Al lugar llegaron agentes de la Comisaría de Ventanilla y peritos de criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes de ley. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Lima.